Hola, mi nombre es Ángel Batalla, soy uno de los fundadores de Last Mile Team. Queremos reducir al mínimo el número de profesionales y voluntarios que se exponen al contagio al transportar materiales sanitarios y esenciales. Podemos adaptar nuestra tecnología para que planear, coordinar y seguir en tiempo real el ciclo completo de transporte en esta situación de emergencia sea una ayuda para todos y no una causa de estrés. Somos una startup de base tecnológica, que en la vida normal resolvemos los problemas de congestión y emisiones de las ciudades. Un equipo comprometido, que quiere y puede ayudar. Llamadnos, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video